de un poco más porque va a haber sorteo justamente. ¿Cómo estamos, Daniel? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Daniel, ¿cómo le vas? Muy bien. Bueno, mañana se hace sorteo en Comodoro. Cuéntenos un poco, más allá del hecho puntual de lo que se trata, la significancia a este objetivo que se planteó Chubut para el juicio por jurados. Sí, se hace sorteo en lotería. Ah, bien. Pero es para Comodoro. Así funciona, no entendí bien cómo entonces, acláreme. No, 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 no. Se hace en lotería y lo hace el Tribunal Electoral. Bien. Es un organismo independiente del Superior Tribunal de Justicia, más allá de que lo integra un miembro del Superior Tribunal de Justicia, que es el doctor Mario Viva. Esto se trabaja en los padrones. En los padrones están el nombre, el DNI y el domicilio de la persona, y el sexo, ¿no? Eso es lo que tienen los padrones electorales. Nosotros hicimos una depuración con información y con un sistema informático que permite sacar a todas aquellas personas, por ejemplo, que son funcionarios públicos, que tienen condenas, que están imputados, que pertenecen a las fuerzas de seguridad en general, funcionarios públicos, hasta determinado rango. Una vez que se sacan esas personas, se sacan del padrón, se hace un sorteo por circunscripción judicial. Nosotros tenemos una circunscripción que es, por ejemplo, para decirle Trelew, Comodoro, Sarmiento, Estel, la comarca y punto más. ¿Y lo de mañana es para todas las circunscripciones o es para una zona? Para todas las circunscripciones. Ah, ahí estaba. Yo había entendido que era solo para la circunscripción de lo que es el sur, digamos, lo que es Comodoro-Sarmiento. ¿No es para todas? No, 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 es para todos. Es para todos. Se van a sortear, aproximadamente va a quedar un listado de 100 electores para cada circunscripción y de esos 100 electores aproximadamente van a ir surgiendo, cada vez que haya un caso, las 12 personas, 6 hombres, 6 mujeres y suplentes, 2 suplentes para cada caso en particular. ¿Cada ciudadano o ciudadana elegido, su ámbito de actuación es donde tiene el domicilio? ¿O puede...? Claro, por ejemplo, yo que tengo domicilio en Madrid, si saliese sorteado en ese mañana, ¿yo soy convocado para casos de Madrid o los jurados se mueven por la provincia? Para evitar, digamos, imparcialidades, digamos. Las normas prácticas las vamos a dictar nosotros, esa es una posibilidad de que haya jurados cruzados. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo. En Mendoza hay un artículo que nuestra ley no tiene, que dice que el imputado, por ser un caso resonante, porque se le ha dado mucha difusión, puede pedir que el jurado, puede pedir, no quiere decir que se le otorgue el juez, que el jurado sea de otra circunstancia. Pongámosle el caso de Madrid y pide que los jurados sean de todo el caso, por la resonancia que ha tenido el caso. Pero eso no está previsto. Así que, pero nosotros podríamos dictar una norma interna, práctica, estamos autorizados para eso, donde eso se podría contemplar. Pero la idea es que los ciudadanos de la ciudad juzguen los hechos cometidos en la ciudad o en la circunscripción. ¿Qué condición deben tener, aparte de ser jurado? ¿Y si, en tal caso, aquellos que sean elegidos o aquellas pueden deslindar esa responsabilidad de alguna forma? ¿Existe esa posibilidad en las normas prácticas? Excusarse, dice usted. Sí, no sé cómo en término técnico, pero bueno, sí. Sí, bueno, no, los requisitos son mínimos. Tener 18 años, saberle describir, tener una residencia de dos años, y en el caso de ser nacionalizado, una residencia de cinco años. Y después, obviamente que la ley prevé, y también en el momento de la selección, se prevén razones de salud, de viaje, razones de conocer a una de las partes, eso está previsto. Y luego, durante el mismo juicio... Ah, perdón, se bajó el laudio. Bueno, la idea es que la persona que esté ahí, que sea elegida, quiera estar ahí. Claro, sí, sí, que tenga voluntad de hacerlo, claro. Exacto. Efectivamente. Más allá de que sea una carga pública, que es algo nuevo, tenemos que seducir al ciudadano de que quiera participar en la administración. En el caso de ese ciudadano o ciudadana que le toque participar ya en un hecho puntual, creo que hay cronograma ya de juicio por jurado, Daniel, para el año que viene, a ver si es así. De momento no. Ah, ah, pues se hablaba de... Hay dos locales que han pedido que sea juicio por jurado, pero todavía no se ha definido. Bien. La persona debe asistir a todas las audiencias, esta carga pública también me imagino que es para su empleador, para liberarlo de las obligaciones laborales. ¿Cómo funciona si eso ya está determinado también? Si es contrapropista, se le paga un... O sea, si es una persona autónoma, que genera ingresos por su propio trabajo sin relación de dependencia, se le paga el salario de un día de un juez. De un día de un juez. Debe abocarse solamente a eso, aparte, bueno, a sus obligaciones personales, pero no laborales. ¿Está a disposición del juez que entiende en ese juicio o el tribunal? Bueno, la idea es que los juicios sean... que no haya, por ejemplo, postergaciones, sea si empieza un lunes que termine el viernes, que las jornadas sean de 6, 7 horas, y después el jurado, bajo determinadas recomendaciones, es liberado, que pueda volver a su casa, que pueda estar con su familia, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. ¿Eso está ya armado, ya está armado ese reglamento? ¿Esa norma ya está hecha? Eso ya está hecho, y es más, muchas de esas previsiones ya están en la ley. Ya están hechas en la ley. Listo, Daniel, le agradezco por el tiempo, sé que tenía compromisos y conseguí un poquito de tiempo. Sí, mañana es un día importante, mañana es un día muy importante la aplicación práctica de esta idea. Digamos, es un acto totalmente democrático, es por sorteo, se preserva la identidad, se sortea por los tres últimos números de documentos, se sortean tanto hombres como mujeres, o sea, ese es un día importante. Gracias, Daniel. Gracias por el tiempo, como siempre con nosotros. Sí, pues, ya está. Hasta luego, ya está. Hasta luego, ya está. Bueno, tenía obligaciones el doctor Valls, y por eso, digamos, nos consiguió este tiempo de lo que va a pasar mañana, que el juicio... Gracias por ver el video